Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quieras Como si nada, 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 nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores De mentira, más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche